Bueno, hoy vinimos a pedir una audiencia con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Moya, para ver cuáles van a ser las medidas que van a tomar desde el tribunal con respecto a lo sucedido con el juez Muñoz, caso de público conocimiento donde ha protagonizado un siniestro vial afectando a una pareja y dejándola sin asistencia y negándose a realizarse un control de alcoholemia. ¿Van a ir a la legislatura también? Sí, luego de la reunión con el señor Moya vamos a estar presentándonos en la legislatura donde vamos a solicitar que este funcionario sea removido de su cargo según lo estipula la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. ¿Qué piensan ustedes del hecho en sí? La verdad que para nosotros fue una cachetada muy brusca porque ver que hoy quien debería impartir justicia en muchos de nuestros casos es quien es protagonista de un siniestro vial y sobre todo lo que nos llama la atención es la conducta que ha tomado de retirarse del lugar sin prestar asistencia y luego negarse a realizarse un control de alcoholemia. Nosotros estamos convencidos que estas faltas son faltas graves sobre todo de la vestidura que él tiene. ¿Ustedes como organización tomaron contacto con los damnificados? Estuvimos viendo lo que ellos habían planteado pero no pudimos juntarnos para charlar personalmente. ¿Quién es el juez Muñoz para toda la gente que escucha hablar sobre él? Sí, realmente lo que menos nos esperábamos es una situación semejante pero realmente lo que hizo es de muy denigrante realmente. No esperábamos una actitud tal porque él que imparte la justicia justamente es el que debería haber parado y haber dado la asistencia que correspondía. Nos parece de muy malas entrañas y ahí están demostrando la verdadera cara de la moneda de lo que son, lo que siempre venimos criticando de la justicia que la justicia dice una cosa y termina siendo otra. Gracias.